buenas tardes vamos a hacer aportes continuando con la lectura de tres ensayos acá es en este es tres ensayos de teoría sexual es o sea obviamente que es el que teníamos en la facultad pero vuelvo a decir que no es el recomendado bueno acá fernando raúl de los barrios psicólogo psicoanalista este de montevideo uruguay este creo que es el cuarto de esta sesión esta secuencia de esta serie sobre tres ensayos creo que van tres voy hacia el cuarto de el seminario de la angustia el número 10 seminario 10 de jacques y también está la lectura de sus pasajes por las universidades estadounidenses también es otra serie que está ahí en stand by y hay otra hay hay varias de estas secuencias últimas no pero quiero decir que claro que o sea verán que hace varios días que no subo de del de la angustia porque es mucho más lento más engorroso porque uno tiene que adaptarse a la forma de plantear lo de Lacan acá Freud obviamente es otra forma de lectura pero radicalmente opuesta y a la vez de que justamente son temas que para mi manera de ver el psicoanálisis están totalmente subvalorados totalmente subvalorados por eso es que me parece tremendamente importante llevar todo a la práctica no está bárbara la metáfora la la idea de no hay relación sexual no hay mujer pero bueno a mí lo que más me interesa es el psicoanálisis apuntando a la relación sexual que no hay a la mujer que no existe en fin eso es lo más importante del psicoanálisis y creo que para o sea para la situación actual de la sociedad me parece tremendamente importante retomar con todo eso este que sigue estando peor que previamente a la aparición de un Freud no habría que tener un Freud por por cada generación fundamental que haya un Freud por cada generación bueno acá habíamos dejado sobre el tema de y voy terminando primero que nada con aclarar esto fundamental no cuando terminamos de hablar de las divergencias o desviaciones con respecto a la meta sexual ahí estábamos hablando de algunos de los ejemplos sobre la idea de las perversiones donde es fundamental la aclaración y obviamente que hay que hacer un youtube expresamente por lo menos uno en la secuencia sobre las perversiones para que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de perversiones digo porque justamente lo termino aclarando y lo retomo en esta oportunidad de que una cosa es rasgos perversos que todo ser humano tiene que tener porque ese es el niño perverso polimorfo que tenemos dentro y la perversión como entidad nosológica como entidad psicopatológica y también ahí estuve comentando algo que no lo vi nunca aclarado de esta manera cada uno se queda con las ideas que le gusten a quien le guste como lo explican pero bueno acá aprovechando mis conocimientos desde bueno más que nada capaz que desde mis vivencias como ser humano que creo que es lo que más le ha permitido a Freud y a Lacan hacer sus aclaraciones digo porque lamentablemente uno ve muchas veces colegas que quieren ser psicoanalistas y se piensan que todo está en los libros fundamental los libros sin los libros estamos en el horno pero si uno no supo aplicarlo de la cotidianidad o sea eso que nos enseña la vida cotidiana y los analizantes los pacientes con los que trabajamos si no sabemos aprovechar eso para poder decir acá se equivoca Freud porque obviamente uno ve en la realidad que eso que dice no es tan cierto o acá se equivoca Lacan en tal cosa porque tampoco es de esta manera como lo plantea y lo voy a decir sistemáticamente ¿no? bueno y ahí por ejemplo Freud ya lo dije mil veces asuntos de Freud y uno importante es que habla de excitación hace un entrevero ahí de la palabra excitación cuando uno tiene que tener la idea de subyacente de base las pulsiones después hay algo que llamamos el apetito sexual y genéricamente por coloquialmente la gente que no tiene nada que ver con psicoanálisis le llama de esa manera a lo que conocemos el psicoanálisis como la libido que no tiene nada que ver o sea no hay que hacer un paralelismo pulsión e instintos como hacen lamentablemente muchos han traducido de esa manera libros de Freud que no tienen nada que ver porque queda como que es un instinto y como que fuera lo mismo ni siquiera trabajamos el tema de los instintos solamente anecdóticamente y bueno y después existe la excitación o sea son tres cosas como tres niveles puse el ejemplo también de que esto pasa también con el tema de la adrenalina y los corticoides las glándulas supraderenales en el estrés produciendo algo basal y después está algo agudo como el perro que persigue a la persona y cuando quiera acordar está trepado en el árbol para que el perro no pueda morderlo qué tipo de adrenalina cómo se maneja y el estrés tiene que ver con eso con ese agotamiento de los recursos podríamos decir entonces acá es pulsión de base libido y excitación digo porque esto es fundamental tenerlo claro bueno y ahí entramos en la parte de las transgresiones anatómicas que es esto sobre estimación del objeto sexual y ahí habla sobre dice más bien abarca todo su cuerpo y tiende a incluir todas las sensaciones que parten del objeto sexual la misma sobre estimación irradia el campo psíquico y se manifiesta como ceguera lógica debilidad del juicio respecto a los productos anímicos de las perfecciones del objeto sexual y también como crédula obediencia a los juicios que parten de este último la credibilidad del amor pasa a ser así una fuente importante sino la fuente originaria de la autoridad esto que está hablando acá obviamente lamentablemente desde el positivismo lo plantea de una forma muy podemos decir matemática con algo que es totalmente subjetivo y que tiene que ver con algo más a veces el término filosófico se puede ver como lo usa Lacan como algo irónico pero algo más filosófico en el sentido de cómo se maneja esto no es una cosa 2 más 2 es 4 y esta ceguera lógica tiene que ver también con esa sobre implicación si trasladamos por ejemplo el concepto de René Louraud de implicación en las instituciones y la institución amor, pareja, novia, esposa lleva también a esa idealización que permite entender eso de la ceguera y más abajo dice lo estoy leyendo de mi libro por lo tanto no está tal cual como está planteado acá pero créanme qué es lo que está planteado acá y bien esta sobreestimación sexual es la que apenas tolera la restricción de la metasexual a la unión de los genitales propiamente dichos y contribuye a elevar quehaceres relativos a otras partes del cuerpo a la condición de metasexuales o sea acá obviamente volvemos al mismo tema del positivismo y la mirada de Freud en ese momento que trasladada ahora parece algo medio ridículo donde está todo lo otro que son los jueguitos sexuales el preámbulo, mil cosas sigue diciendo la importancia de este factor de la sobreestimación sexual puede estudiarse mejor en el hombre cuya vida amorosa es la única que se ha hecho asequible a la investigación mientras que la de la mujer permanece envuelta en una oscuridad todavía impenetrable en parte a causa de la atrofia cultural pero en parte también por la reserva y la insensilidad insensilidad sinceridad de convencionales de las mujeres esto es tremendamente importante acá esto está muy bueno porque acá hay que cuestionarse varias cosas esto uno dice no, pero claro esto de la época de Freud cambió totalmente ¿sí? ¿en serio? no, pero claro si la mujer hoy por hoy es tremendamente liberal ¿sí? ¿en serio? pero claro ya no hay más represión ¿en serio me lo decís? ¿estamos seguros de eso? ¿sí? ¿habla igual la mujer que el hombre? yo les pongo no la duda sino que les digo que no que no es igual o sea el querer ser la mujer hombre si la mujer quiere ser hombre pero sin ya no estoy hablando de la patología y ya dije por qué es una patología del problema identitario sino de ya del funcionamiento social ¿no? entonces uno dice no, pero son feministas y obviamente muchas mujeres me han dicho muchas mujeres me han dicho y grupos de mujeres me han dicho pero vos sos más feminista que nosotras ¿sí? porque depende cómo se mire lamentablemente está todo medio tergiversado pero hablo acá acerca de ese odio al hombre y terminan queriendo decir como tengo un audio acá que está muy bueno un video de las mujeres eso está bueno para analizarlo ¿no? eso me parece que después lo voy a poner de una manifestación argentina donde dice nosotros los hombres y son mujeres tenemos el poder bueno en fin después en letra más chiquita dice no puedo dejar recordar a la raíz de esto la credula obediencia del hipnotizado a ser hipnosis que me hace sospechar que la esencia de la hipnosis ha de situarse en la fijación inconsciente de la libido sobre la persona del hipnotizador por medio de los componentes más soquistas de la pulsión sexual esto me parece que es mucho más complejo que eso Ferencí ha vinculado este carácter de la sugestionabilidad con el complejo parental la relación del sujeto con el hipnotizador fue esto es mucho más complejo obviamente donde una persona puede tomar y uno le dice mirá te voy a dar mirá conseguiste este litro de cerveza y la persona se emborracha con la cerveza perfectamente y después le dice tanto te mamaste porque fijate vos es una cerveza sin alcohol porque la persona necesita mamarse bueno no acá primero uso sexual de la mucosa de los labios y de la boca el uso de la boca como órgano sexual es considerado perversión cuando los labios lengua de una persona entra en contacto con los genitales de la otra más no cuando ambos ponen en contacto sus mucosas labiales en esta última excepción reside en el movimiento con lo normal lo normal acá existe normal y patológico está muy bueno esto es trágico y cómico obviamente quien considerando la perversión es abomina de las otras prácticas usándole sin duda desde los tiempos originados de la humanidad cede de ello a un nítido sentimiento de asco que los resguarda de aceptar una meta sexual de esa clase obviamente quien era Freud ahora estaba leyendo en el seminario de la angustia y hay una parte tragicómica de Lacan cuando habla de como los animales y el experimento o sea de histeria de los animales una cosa es tragicómico ese planteo que hace Lacan pero está buenísimo para ver lo que está equivocado de Lacan y ridículamente equivocado pero lo que quiero decir es este acá habría que pensar o sea primero que nada que si es que lo que quiero plantear es existe un predisponente hay un contagio hay un ámbito que lleva bueno y el propio Lacan quien lo retoma Freud perdón al revés el propio Freud después Lacan lo toma no Winnicott no este quien lo toma nadie de los post freudianos la idea de bueno las causas de la histeria causas de la relación las características de la sexualidad con la partener o el partener o el grupo de partener yo que sé el jueguito de la sexualidad como causante de la histeria nadie lo retoma tal cual de esa manera tal cual como lo plantea Freud nadie está espectacular eso obviamente por acá lo vamos a encontrar digo por las lecturas de en voz alta de los textos de Freud bueno y entonces obviamente que si es un académico tiene mucho de obsesivo hombre del mundo académico la histeria llevado hacia el plano de un fusillamiento obsesivo de la sublimación de la eroticidad dijera un colega del psiquismo entonces obviamente está hablando del asco obsesivo ¿no? el que besa con unión de los labios a una bella muchacha quizás usaría con asco su cepillo de dientes aunque no tenga fundamento alguno para suponer que su propia cavidad bucal que no lo provoca asco esté más limpia que la de la muchacha este factor del asco estorba el camino de la sobreestimación divinosa del objeto sexual pero a su vez puede ser vencido por la libido o sea no es por la libido es por la libido y la excitación que son dos cosas diferentes en el asco eso es un error garrafal en el asco se querría discernir uno de los poderes que han producido la restricción de la meta sexual ellos se detienen por regla general ante los genitales pero no cabe duda de que también los genitales del otro sexo en sí y por sí pueden constituir se lee mal acá objeto de asco y esta conducta es una de las características de los histéricos sobre todo de las mujeres la fuerza de la pulsión sexual gusta de afirmarse venciendo este asco ah bueno acá lo dice no cabe duda de que también los genitales del otro sexo en sí y por sí pueden constituir objeto de asco y esa conducta es una de las características de los histéricos y sobre todo de las mujeres la fuerza de la pulsión sexual se complace en afirmarse venciendo este asco uso sexual del orificio anal en lo que respecta al empleo del ano se reconoce con mayor claridad todavía que en el caso anterior que el asco lo que pone a esta meta sexual el sello de la perversión pero no se me impute partidismo si observo que el hecho de que esta parte del cuerpo sirva a la excreción y entre en contacto con el asqueroso en sí los excrementos no es como fundamento del asco mucho más concluyente que el aducido por las muchachas histéricas para explicar su asco hacia los genitales masculinos que sirven a la micción el papel sexual de la mucosa anal en manera alguna se restringe al comercio entre hombres la predilección por él tampoco es característica de la sensibilidad de los invertidos al contrario parece que la paedicatio del hombre debe su papel a la analogía con el acto en el caso de la mujer mientras que la masturbación recíproca es la meta sexual que aparece predominantemente en el comercio de los invertidos fíjense qué más loco la masturbación está complicado algunas de estas cosas uno dice es así es correcto este planteo significatividad de los de otros lugares del cuerpo el desborde sexual hacia otros lugares del cuerpo con todas sus variaciones no ofrece nada nuevo en principio nada agrega el conocimiento de la pulsión sexual que en esto no hace sino proclamar su propósito de apoderarse del objeto sexual en todas sus dimensiones pero en las transgresiones anatómicas se anuncia junto a la sobreestimación sexual ojo transgresión o sea cuando es transgresión y cuando es perversión junto a la sobreestimación sexual otro factor que es ajeno al conocimiento popular ciertos lugares del cuerpo como las bucasas bucal y anal o sea es un disparate no o sea pensar que bueno que es solamente porque hay algo puntual que lleva a no es solamente o sea que es algo circunstancial no o sea en la práctica esto no es así las personas que o sea suelen tener determinadas prácticas sexuales suelen tener esas prácticas sexuales no es que bueno acá podemos abrir un paréntesis y hace unos días atendía a un psicólogo y hablamos justamente este tema es correcto primero existe la pregunta de hay algo correcto pero bueno vamos a imaginar que sí ¿es correcto que a una persona haya chicas que no le guste? ahora vamos a hacer la pregunta de otra manera ¿es correcto que haya tipos señores tipos como yo como cualquier otro hombre que a toda mujer o sea le guste tener sexo con ella? o sea ¿dónde está el animalito que llevamos adentro? cualquier animalito elige a su partener pero nosotros no porque es una muestra de nuestra virilidad ¿puede haber algo más enfermo? o sea por eso cuando hablamos de enfermedad uno dice pero mire que hay señores que se sienten son tan masculinos pero tan masculinos pero lo digo en serio no lo digo irónicamente no no en serio son tan masculinos que no se dan cuenta que la mujer es distinta entonces si la mujer tiene poliorgasmo que es natural en la mujer porque de naturaleza es o sea cuando no lo es hay que ver por qué no lo es ahí hay que ver el problema no al revés ¿no? de o sea de de origen son este poliorgásmicas las mujeres ¿no? entonces el hombre puede eyacular varias veces y se jactan de las veces que eyacularon en un encuentro sexual o sea algo más enfermizo no puede haber porque el hombre tiene el periodo refractario después de la eyaculación existe un reposo total o sea una caída de todo no solamente de una reducción del tamaño del pene o sea se pierde la erección sino que pero estamos todos locos los hombres son más mujeres que las mujeres y las mujeres son más hombres que los hombres voy a dejar por acá por un tema obvio que es el tema de los minutos porque si no no lo escuchan y además por un tema de la memoria en el celular siempre que puedo hay que hacerlo de veintipicos minutos como máximo un saludo cordial de veintipos Gracias.